Tenemos reservas para aguantar hasta la próxima elección. Ahora, capaz que en ese camino, gastando las reservas, perdíamos el grado inversor. Hay sectores del Frente Amplio que quieren usar parte de esas reservas para hacer un fondo de inversión. No, eso está equivocado. No, pero están equivocados. Y vamos a hablar de Venezuela y la OEA. Hablamos de todo, pero el tema de usar las reservas, están equivocados porque las reservas no se deben usar para eso. Las reservas son reservas. Y cuando les cambia, digamos, la condición de reservas, ¿qué ocurre? Dejan de ser reservas y tenemos una fragilidad conceptual en la economía que nos hace más vulnerables. Nosotros no queremos tener un país vulnerable. O sea, senador Miquelini, queda claro que aunque haya una discusión en el Frente Amplio, en eso no se va a ceder del equipo económico, del tema de la utilización de reservas. Bueno, yo creo que en Uruguay ninguno de los partidos es tonto. Por lo menos el Frente no lo es. Cortar la rama estando uno del lado de afuera no parece aconsejable. Usar esas reservas es como cortar la rama del lado de afuera. Lo más probable es que uno se caiga.